Se trata de Gerardo Bazúa, ex de Paulina Rubio, quien no se guardó nada y publicó en redes sociales lo bien que se la pasa con su nueva pareja, persona ideal con la que pasó el 14 de febrero, día del amor y la amistad. Gerardo Bazúa, cantante, productor, actor, músico y expareja de la güera, Paulina Rubio, se dio una nueva oportunidad en el amor y así lo dejó ver al colgar una foto acompañado de una chica, la cual se desconoce su identidad, pero que al parecer lo tiene loco por el amor que desbordan en la imagen publicada. Fue a través de su cuenta oficial de Instagram que Bazúa gritó a los cuatro vientos que está estrenando romance y que ya dejó en el pasado la relación un poco tóxica que vivió con su ex Paulina Rubio. Gracias por hacerme sentir así, tan bien, tan lleno de vida y amor. No hay palabras para expresarte todo lo que siento por ti. Llevas en ese preciso momento para estar juntos y no separarnos. Gracias por tu sonrisa y positivismo siempre. Love you. Por el momento se desconoce la identidad de la mujer que aparece en la imagen y la cual llegó a ocupar el corazón de Gerardo Bazúa, quien, hay que recordar, tuvo muchas diferencias con Paulina Rubio, pues la cantante mexicana no le permitía ver a su hijo. No obstante, el también cantante olvidó la negra relación vivida con Rubio y se dio la oportunidad de enamorarse de nuevo y se ve que todo indica que está disfrutando de una etapa romántica y feliz. Texto, Rodrigo González. Texto, Rodrigo González.